Hola amigos, este es el 2013 Chevrolet Camaro con el motor 3.6 Aquí tenemos lo que viene siendo el lock sensor del banco 2 Aquí como lo pueden ver Aquí yo lo estoy quitando con una llave Aquí no lo puedo agarrar bien porque está Aquí, así lo estamos quitando ahorita Este lo estamos cambiando porque cuando el lock sensor en estos carros falla Pierden potencia o algunas veces hasta se apagan Es lo que yo he visto que hacen en estos carros Los he cambiado también en silberados Tienen ese problema Te marca a veces una señal de emergencia en el tablero Pues aquí lo vamos a quitar Aquí ya tenemos el nuevo Knock sensor o sensor de detonación Aquí no está un poquito duro el tornillo todavía Ya lo afloje un poquito Pero todavía viene la parte de la rosca un poquito dura Vamos a ver Para enseñárselos Este va detrás del mofle El otro va en el otro lado también Creo que a la misma altura Son dos los que llevan Ok Se va un poquito mejor Lo que pasa es que estoy batallando un poquito Porque está caliente el carro Entonces Hasta el tornillo está caliente Miren Ahí está Aquí tenemos el nuevo También lo que le estamos reemplazando Es el sensor de la presión del aceite Si ya lo cambié aquí Miren Ese va aquí Ese es el sensor de la presión del aceite Ese también lo cambiamos Porque nos estaba Porque nos estaba Marcando Baja presión Se calentaba y nos marcaba baja presión Este es el dado que Que estaba usando yo Para cambiarlo por aquí No es difícil Este es el sensor de presión de aceite Y el otro es el sensor de detonación O el Knock sensor ¿Qué es el sensor de la presión del aceite?